Guajira Channel Noticias Quiero anunciarle a todos los rihuacheros que acepté la renuncia de quien fue secretario de gobierno durante más de un año. Miguel Andrés Peter Ruiz, un profesional que trabajó de día y de noche por hacer de Rihuacha una ciudad más pacífica y segura. Resultados que quedaron demostrados que somos la quinta ciudad más segura del país. Miguel, gracias por esos resultados y sé que seguirás trabajando por el bienestar de los rihuacheros y del departamento de La Guajira. Muchas gracias, alcalde. Quedo con sentimientos encontrados, con el deseo de hacer más por esta hermosa tierra. Gracias por darle la oportunidad a las nuevas generaciones, a nosotros los jóvenes que queremos trabajar, que queremos darlo todo para sacar adelante esta hermosa ciudad y este hermoso departamento. Me voy a buscar nuevos horizontes convencidos de que con toda la determinación trabajaré por Rihuacha y por el departamento de La Guajira. Guajira Channel Noticias.